Hoy en Somos Región le daremos la vuelta a una decisión, porque en Cajamarca, Tolima, le dijeron no a la minería, pero le apostaron a un proceso productivo y económico para afrontar los resultados de una decisión popular. También visibilizaremos el trabajo que se hace en el Huila para cuidar el medio ambiente y la manera como desde el Putumayo se hace el más profesional trabajo audiovisual. Cajamarca Cajamarca se ubica en el límite del Tolima y el Quindío y es el lugar en donde está también el famoso alto de la línea, pero en donde se le dijo sí a la vida y a la agricultura. Robinson, gracias por recibirme aquí en su municipio de Cajamarca. Llegué aquí con dos intenciones. Una, conocer el trabajo que ustedes como jóvenes empezaron hace ya varios años aquí en esta parte del Tolima y dos, pues entender qué ha pasado después de una gran movilización que se logró y después de un gran cambio que ha llamado la atención, pero que también ha generado una serie de expectativas. ¿Ustedes como jóvenes en torno a qué empezaron a reunirse, a pensar en que había que hacer algo por este pueblo? Nosotros como jóvenes en Cajamarca estamos completamente convencidos de que Cajamarca es para producir comida, de que Cajamarca es la despensa agrícola del centro del país. Nosotros arrancamos como organización en el 2007. Fuimos muchos jóvenes avanzando desde los colegios y algunos estábamos ya en la universidad. ¿Y que eran amigos? Éramos amigos y nos convertimos en una familia. Sí. En una familia donde nuestro mayor objetivo era cambiar el mundo, solo que dijimos que íbamos a empezar por Cajamarca. Ah, bueno, pues empezaron por la casa. Como jóvenes, pues recogimos todo lo que nos habían dado nuestros abuelos, lo que nos dijeron nuestros padres y lo pusimos en acción. Y me imagino que a eso le sumaron, por ejemplo, lo que fue el estudio universitario, la posibilidad de pronto de salir, de viajar, pero retornar y trabajar por este lugar. Y luego aparece entonces la coyuntura que les da a ustedes no solamente una mayor visibilidad, sino el entregarse más al pueblo. Y es cuando se dice que aquí estaría una de las, pudo haber sido la mina de oro quizá más grande del mundo. Ustedes entonces ahí, ¿qué es lo que hacen? ¿Cómo es que empiezan a luchar más por el lugar en el que nacieron? Eso fue un campanazo para todos, como decir, madre, nuestros sueños no se van a poder cumplir si ese proyecto minero se llega a dar. Entendimos que nosotros no podíamos solos y nos empezamos a juntar con quienes, con los campesinos, con las personas de acá del pueblo. El primer paso que vimos fue informarnos, de entender qué era eso de la minería, porque nosotros no sabíamos nada de eso. Luego de entender eso, de los riesgos que podrían ser, empezamos a movilizarnos, empezamos a formarnos y empezamos a hacer incidencia a donde se toman las decisiones, en el Congreso, en el Consejo. Es cierto, porque no se trataba únicamente de decir, es que no queremos eso porque sí, sino cuáles serían las consecuencias. Y es la fiesta de defender la vida, en este caso defender el agua, defender la agricultura. Los campesinos entendieron el mensaje y ellos han sido la vanguardia de todo este proceso y nosotros solamente hemos estado ahí acompañando y siendo la chispita como para que todo el mundo se motive. Pero eso ha sido un esfuerzo de mucha gente. Tan solo como para cerrar ese episodio, recuérdeme cómo quedó la votación. Bueno, la votación quedó 98.3% de las personas que votaron dijeron no a la minería y tan solo un 1% votaron que sí querían minería. Fueron 6.165 cajamarconos que le dijeron ese día que Cajamarca era para producir comida y no para la minería. Si bien somos la despensa agrícola del centro del país, lo estamos haciendo uno de la mejor manera. Estamos utilizando muchos agrotóxicos. Es por eso que empezamos a conseguir aliados y fue que desde la sociedad civil movilizamos algunos recursos para promover la agroecología, cómo promover un turismo de naturaleza que no sea invasivo y que no afecte la tierra. Y es eso a lo que quiero llegar y es a donde quiero que me invite, a que me lleve a un lugar y pueda conocer de primera mano cómo es que la gente entendió lo que ustedes quisieron, pero también cómo se impulsaron para entonces seguir siendo esa despensa. Pues vamos hacia el sur de Cajamarca. Entonces vámonos al sur, conozcamos Cajamarca y hablemos de lo que significó y ha significado esa experiencia, ¿le parece? Así como aquí en el Tolima y en Cajamarca hay paisajes tan maravillosos como este, pues hay algunos que también nos quieren mostrar un realizador audiovisual en el departamento de Putumayo. Mientras llego a la finca a la que me invitaron, quiero que veamos esta historia. Cuando uno tiene un gusto por algo, una afinidad hacia algo, pues lo hace ya no como un sacrificio, sino digamos con un gusto, es muy placentero. Yo soy Mauricio Fajardo, soy fotógrafo y productor audiovisual. Tengo ya 10 o más años de experiencia en este tema. Vivo en Mocoa, Putumayo. Y me dedico actualmente a trabajar con empresas en la parte publicitaria, manejo de redes sociales y a hacer fotografía de aves y naturaleza. Tengo un recuerdo muy grato, muy bonito y es de mi abuelo. Mi abuelo no era fotógrafo, de hecho ningún miembro de mi familia era fotógrafo, pero mi abuelo en sus múltiples habilidades tenía también la habilidad para la fotografía con esas cámaras fotográficas antiguas que parecían una caja. Ah, pero el ojo no es amarillo, sino rojo. Ah, entonces no es... Entonces no es la glauca, sino la otra. El departamento de Putumayo tiene una característica especial y es que es muy natural. Aparte de nuestra riqueza natural, pues tenemos también nuestra riqueza cultural. Y una de las cosas que más me gusta hacer es la fotografía de naturaleza, precisamente, porque cada vez que salgo a un lugar diferente del Putumayo, encuentro cosas nuevas, cosas bonitas, cosas que llenan mi alma y hacen que mi vida sea un poco mejor también. Estamos motivando o incentivando a que cuidemos, a que percibamos eso con agrado y evitemos que se destruya, de alguna manera sensibiliza. Entonces, a través de la fotografía yo busco sensibilizar un poco en diferentes sentidos, en el sentido social, en el sentido cultural, en el sentido ambiental. La sensibilidad que implica hacer una fotografía y mostrarla al mundo tiene que ver con eso, o sea, con el querer algo y con el amar algo. En este caso, amar al Putumayo, amar a mi región y querer que siempre la gente que no tiene la oportunidad de conocerla se lleve el mejor concepto a través de una imagen gráfica. En el departamento del Putumayo vivimos un conflicto fuerte. Era muy difícil desplazarse con una cámara fotográfica a cualquier lugar de la región, inclusive zonas urbanas. Cuando se llega a un cese de hostilidades, ya con la firma del Acuerdo de Paz, ya tenemos la posibilidad de visitar entornos que anteriormente no eran posibles y mostrar una realidad diferente a la que teníamos o con la que nos percibían fuera del Putumayo. Y es que acá la gente es gente buena, gente trabajadora, muy servicial, muy cordial. Tengo una fanpage de Facebook, se llama Aves del Putumayo. Todos los registros fotográficos de aves que voy realizando se publican a través de esta fanpage. La idea es registrar la mayor cantidad de especies que podamos de Mocoa y del Putumayo, que el Putumayo tiene más de 900 especies de aves. Esto es casi la mitad de especies que tiene Colombia. Colombia tiene 1.932 especies de aves. El canto de las aves para mí es maravilloso, que te llega hasta el alma y lo transporta, definitivamente lo transporta fuera de las preocupaciones, fuera del estrés de lo laboral, de la ciudad, y te llena de satisfacción. Como agradecimiento por esas melodías que nos dan las aves, digamos que les hago las fotografías. Soy el que retrata a estas aves. Lo bueno de aceptarle la invitación, Robinson, es que ya usted me sacó del casco urbano, que es el que conocemos todos. ¿Y me trajo a dónde? Porque además escucho por allá el arriero, pero escucho también el pajarito. ¿A dónde me trajo usted? Estamos en la vereda La Tigrera. Nosotros sentimos que somos hijos de estas montañas y pues estamos en una de ellas y ya se sienten con la diferencia. Yo escucho que abajo, por ejemplo, hay alguien como que grita, el arriero que mencioné yo, y grita porque está llevando una recua de mulas. ¿Para dónde van y qué es lo que, por ejemplo, él lleva allá abajo? Cajamarca es conocido como el primer productor de arracacha a nivel mundial. Estamos produciendo aproximadamente el 50% de la arracacha del país y en esta finca especialmente se está produciendo arracacha sin agroquímicos. Es una apuesta de los campesinos luego de haber tomado esa gran decisión en las urnas y creemos que ese es el camino que debe seguir Cajamarca y es avanzar en producir comida sin hacerle daño ni a la tierra ni a la gente. Hoy estamos promoviendo que los campesinos ya pasen todo el tema a la Revolución Verde y empiecen a producir comida sin agrotóxicos. Cajamarca hoy se ha convertido para el mundo en una esperanza, es decir, la posibilidad de que las personas puedan tener la voz de decir qué es lo que quieren en sus territorios y nuestro mayor deseo es que eso se respete. Ya le hicimos un rasguñito a la historia, ya dejamos nuestra huella. Esto no se hubiera podido lograr sin ellos. Sin ellos, claro. Ellos son el alma de esto. Y pues por eso llegué aquí y por eso le agradezco el que me haya recibido en su pueblo, en Cajamarca, pero que me haya traído también hasta este lugar. Puedo pedirle que me lleve por aquí y que sigamos disfrutando de lo que usted a bien ha defendido. No sé, César, por venir acá a la inconquistable Cajamarca. Bernaín es un campesino que se convenció de que el presente y el futuro de su familia está en el campo y no en la minería. Bernaín, para mí siempre será un gusto llegar a lugares como este, porque usted me recibe aquí en su casa, en el terreno, en donde es feliz. Aquí junto con mi familia, pues lo recibimos muy cordialmente y pues bienvenidos a la despensa agrícola de Colombia. Muchas gracias, señor. Y me recibió como era, ¿no? Porque me recibió con un cafecito, torta de arracacha, pues a propósito del producto número uno de la zona. Pero yo quería venir a conocerlo a usted porque esta es una despensa, este lugar en el que se producen los alimentos, no solamente de la región, sino incluso del país. ¿Eso a usted lo hace feliz? Lo que hago, lo hago con todo el corazón, porque es la herencia que he dejado a mis abuelos, a mis padres. Lo que estamos haciendo es dejándole a nuestros hijos esa hermosa herencia. Y lo que hacemos, lo hacemos con todo el amor del mundo, porque no solo se cultivan en estas tierras comida para nosotros, sino para mucha gente en las ciudades. ¿Le parece bien si me lleva de una vez y vamos empezando? Claro que sí, con mucho gusto. Y los invito y llevamos la herramienta. Ah, con herramienta. Claro, buenísimo. Toca porque para poder cosechar, nos toca así la arracacha. Con asadón. Con asadón. Bueno, señor, entonces vámonos. Listo. Y mientras Don Marcos y su familia no solamente cultivan uno de los productos más importantes de Cajamarca, como lo es la arracacha, también protegen el medio ambiente. Al igual que lo está haciendo Jason Perdomo en Paicol, Huila. Por eso también es momento de que conozcamos su historia. La naturaleza es sin duda como el regalo más grande que Dios nos ha dado. Y yo, por eso, busco siempre que cuando llegan a nuestro municipio personas que quieren conocer la naturaleza, quieren conocer estos sitios turísticos, me da mucha alegría ir a enseñarlos. Mi nombre es Jason Jair Perdomo Alvarado. Soy emprendedor de proyectos turísticos. Yo nací en el municipio de Paicol. Mi infancia fue muy cercana a una vereda acá que se llama La Lajita, lugar donde hice primaria. En lo que yo siempre buscaba era que las clases se hicieran los viernes o algún día dentro de la semana fuera del salón. Entonces íbamos debajo de las ceibas grandes o a veces íbamos a recoger residuos al río Paez. A veces íbamos a visitar las quebradas para ver los nacederos. Un día, con cuerdas, con algunos equipos que ya tenía, me fui para la cascada, a descender por cascadas. Y estando allí en esas cascadas con mis amigos, muchas personas empezaron a preguntarme que ellos querían bajar, que qué tenían que hacer. Y por supuesto que no era en ese momento el hecho de vender este servicio de torrentismo. Entonces, por ahí poco a poco empezó la idea de hacer turismo y también de la mano mucho de la parte ambiental, porque siempre me he considerado una persona amante al tema del medio ambiente. Me di cuenta que necesitábamos desarrollar más el turismo en el municipio de Paicol, que necesitábamos organizarnos para poder emprender programas que traigan turistas a nuestro municipio. Y es allí donde entonces empiezo a manejar más la idea de crear proyectos de ecoturismo en el municipio. Iniciamos un proyecto que se llama Paicol sin smog, un programa ambiental para poder reforestar nuestro cerro. Muchas veces camina uno por estos lugares, esos senderos tan bonitos, y a veces lo hace acompañado de personas o algunos turistas, y para ellos es muy hermoso ver ese paisaje y ver todo esto, y para nosotros era algo muy natural, y no teníamos como en cuenta estos recursos. El proyecto Ecoturistar lo que busca es eso, traer a estos turistas para que disfruten montando bicicleta, haciendo torrentismo en las cascadas y en las quebradas de nuestro municipio, haciendo rafting, que es el descenso en botes por el río Paez, haciendo la exploración o espeleología a la cueva caja de agua, o simplemente disfrutando una tarde en nuestro municipio, caminando por las calles empedradas de Paicol, conociendo la historia y la cultura que tiene nuestro municipio. No me veo en otros lugares porque siento que hay unas raíces o algo que me une mucho, que me conecta con mi municipio, con mi tierra, con mi gente, con el lugar donde nací, por todos estos lugares por donde pasé mi infancia y mi adolescencia corriendo por todas estas piedras, entonces eso hace que no me quiera ir de mi municipio. El asadón no es de adorno, Bernay. Por eso vemos aquí que además se está utilizando como elemento importante dentro de ya lo que tiene que ver con la cosecha de la racacha, pero hablemos del producto y también de la circunstancia que los ha llevado entonces a ustedes a ser grandes productores. Ustedes como campesinos, ¿cómo se involucraron en ese proceso? ¿Cómo decidieron apoyar el decirle no a un proyecto minero y seguirse dedicando a esto? Nosotros empezamos hace más de 10 años en esa resistencia, en contra de esta multinacional que estaba llegándonos acá, a querer empoderarse de nuestras tierras y explotar un oro que solo a ellos les sirve. Y una de las maneras de defender era seguir trabajando duro en nuestro campo y produciendo el verdadero oro que es de esta tierra que es la racacha. Claro, porque vale la pena aclarar, básicamente la oposición, por así decirlo, que ustedes hacían, más que a la empresa de pronto, era a que la manera como se pensaba extraer el oro de acá iba a destruir toda esta zona y a contaminar las fuentes hídricas. ¿Cómo llegan ustedes a tocar las puertas de uno de los restaurantes más grandes del país y decirle, mire, nosotros, ¿cómo nos oponemos a esto? Trabajando fuertemente. Empezamos a hacer unas prácticas diferentes, a manejar más orgánicamente y ya ahí llega una de las más grandes cadenas de restaurantes de Colombia a interesarse en nuestro producto. La verdad no fue nada fácil, pero satisfecho ya de tener un camino recorrido de aproximadamente casi cinco años y pues ya vemos unos resultados que para mí y para mi familia han sido muy importantes. ¿Cuál es la herencia que espera dejarle a sus hijos? Yo creo que la herencia que yo quiero dejarles es la que me han dejado mis abuelos y mis padres, seguir amando esta tierra, cuidándola. Lo felicito por eso, me alegra que haya gente como usted y gracias de nuevo por recibirme aquí en este magnífico lugar, porque tenemos además una bella vista, como es el nombre de la finca, ¿no? Sí, sí. Entonces, muchas gracias, Bernay. No, gracias a ustedes. Marcos, el papá de Bernaín, habla con su experiencia y enseña con el amor de quien ama a su familia, pero también a su tierra. Yo dejé la mejor parte para el final, don Marcos. Y la mejor parte era conversar con usted y arrancar mi mata de arracacha, ¿cierto? Correcto, sí, señor. Pero a mí me dijeron que trajera el asadón y resulta que el asadón es importante, pero no siempre, porque solo se utiliza... Cuando está duro. Cuando está duro. Está duro. Y entonces, para eso hay que primero ensayar. Ensayar, correcto. Entonces, enséñeme a ver cómo es. Bueno, la situación es así, vea. A ver, cojo la mata. Ah, y la va jalando hacia arriba. Sí, señor. Entonces, voy a poner aquí mi asadón. Sí. Mi mochila aquí al lado. Y cojo esta mata. Sí, señor. ¿Sí? Para arriba, para arriba también. Para arriba. Ah, ah, ¿no está tan duro? No, señor, no está tan duro. Bueno, hagámosle a ver qué pasa. Para arriba. Vea, no, pero su arracacha es más grande que la mía, vea. Pero no da vos míos tan más grandes y gruesos, vea. No, no, o sea... Esta es la tierra en que usted ha trabajado muchos años. Y hartos. Y hartos. Sí, señor. ¿Está satisfecho de que esto sea lo que vaya usted de pronto a dejarle a sus hijos, a sus nietos? Eso es lo que he querido y ojalá pudiera darles más. Pero creo que con esto basta. Pero es que les ha dado ejemplo. Y alto. Y yo creo que eso es lo más importante. ¿Sabe qué es lo más importante para mí como padre de cinco hijos que soy? Ser honestos, correctos en sus cosas. Como yo lo he hecho, ese ejemplo se lo he dado a ellos desde muy pequeñitos. Y obviamente enseñándoles también a cultivar arracacha. No solamente arracacha. La situación de lo que estábamos viviendo aquí con el asunto de Androgol. Sí, toda la minería. Que ellos estaban peleando con la plata y nosotros estábamos peleando con las uñas. ¿Sí ve que por eso yo tenía que hacer esto con usted? Sí, señor. Don Marcos, gracias. Bueno, señor. Usted es el mejor personaje del mundo. Quizá lo mejor de haber venido hasta el municipio de Cajamarca fue entender que detrás de un producto como este, no solamente hay un no, sino que hay un motivo por el cual seguir luchando y manteniendo la tierra. Pero también fue el escenario para entender cómo el paisaje puede ser fotografiado y disfrutado, como sucede en el Putumayo y cómo también el territorio se puede defender como se hace en el Huila. Al final, la arracacha, nuestro hilo conductor de hoy para entender que todos somos región. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!